El teléfono que has marcado está apagado o fuera de cobertura Por favor, inténtalo de nuevo más tarde Ha llegado el cabrón que os pone freno Nací pa'l rap, baby, tú para echarme de menos Subimos a la altura para ver cómo caemos Muchos sabráis, soy el único que le echa huevos Hablo del rap en cinta, de épocas extintas De graffiti al poli, el chico quiere money Zafame cinco chollos para pillar el Tommy Tú háblale de pollos, para eso lo es un hobby Ellos se ven muy altos, pero no tienen mecha Casta boys a salto, en tu cabeza brecha Así entramos, hacemos levantar las manos No dormimos y estamos en pie temprano Soñando con millones y levantarme tarde Dios dame bendiciones y la casa del alcalde Lo más grande de mi ego, mi reflejo Ay, si te pego, nen, olvidas tus complejos Sé que te gusta mi estilo, es como volar Despegar fácil o peor, aterrizar Cuidado, no te vaya a enamorar, chica Al principio bien, luego se complica Papá te dice muy bien por tu rap ¿Dónde está la quita? Como no hagas na' mejor Búscate una rica Oh, alma maldita Llegará Un final perfecto a mi vida rica Esta mierda la hago Por pasión Estoy malo, shorty Dame tu poción Soy C. Suárez Te lo hago duro Ya tú sabes Ya tú sabes Cuando era pequeño Mi madre decía Que era el elegido Ella lo sabía Por mis soldados Yo voy a la guerra Por mil putadas Un vida perra De todo se aprende La calle no miente No como las torras Que no van de frente Las paredes hablan Ya os lo dijo Poncho Con mis bros No jodáis que os pincho Castapos Este es el principio Este es el año 2014 Vamos a ser clásicos Hay force Por encima de opiniones A mi los haters Me chupan los cojones Las nenas me llaman papito Mis brothers me llaman carnito Y lo que yo quiero es más chito Más chito Dinerito Quiero más ropa Más joyas Más pasta Una mujer que tenga casta No le pido más a Dios Con eso basta Canas Como George Clooney Conejitos afeitados Bugs Bunny Vivo sin normas No pone reglas al rap Música sin más cielo No voy a cambiar No falso La mierda a la cara Tú hablas mierda por la espalda Las paredes hablan Tomo nota Paso página No me hacen falta Drogas para alucinar Las estrellas brillan Ahí arriba Como nuestros ojos Fumando sativa Como cuando nos mira Tu piba Sonría La muerte Vendrá a buscarme otro día Soy un esclavo del sistema No más que tú Alimento mi autoestima Tengo actitud A mi nombre No tengo carro Pero soy el hombre Que pasea en uno caro La maldad No va conmigo La verdad No hay testigos Ya pasaron años No somos críos Mi nombre Permanece lejos De todos los líos Adolescentes preguntando Quieren saber de más Yo les digo Cógelá Pronto aprenderás Se creen que saben códigos Me ponen negro Como góticos De cinco Saren seis Matemáticos Tengo actitud Tengo actitud Tengo actitud Tengo actitud